hola cómo estás te saluda jenny molina bendecida agradecida por este instante santo gracias gracias padre vida desde lima pero hola muy buenos días felices agradecida de compartir la lección del día de hoy te saluda adriana ventrán leal desde medellín colombia casa hola qué tal muy buenos días soy mardalia weyman desde los ángeles california en eeuu bienvenidos feliz de haber sido también gracias gracias hermosas bellas hoy toca lección 354 y dice cristo y yo nos hemos encontrado unidos en paz y seguros de nuestro propósito su creador mora en él tal como él mora en mi gracias gracias padre vida cuéntanos mi querida adri esta lección bueno efectivamente empezamos aquí a hacer mucho más énfasis en ese cristo no en esa verdadera identidad de la que hemos venido hablando y efectivamente es como en las lecciones el espíritu santo cada vez se integra más con las lecciones que nos brinda jesús realmente empezamos a darnos cuenta de cómo esta expiación es hace parte de ese plan de la salvación en la cual estamos caminando y para que cada día hacemos estas lecciones realmente es poder ponernos en nuestro en nuestra vida en nuestro diario vivir o en esto que estamos experimentando y cómo poder tener esta ayuda realmente en la medida en que logremos integrar al espíritu santo porque es nuestro guía nuestro salvador y que vea estas situaciones por las que estamos viviendo y nos la muestra de otra manera pues necesariamente vamos a poder cambiar esta percepción y vamos a poder corregir ese error de percepción que es lo que se nos ha enseñado que son los milagros realmente estamos aquí abiertos a esta a esta posibilidad de recordar quiénes somos y a poder integrarnos con esta unidad que es el hijo único de dios que es cristo que a pesar que nos veamos en cuerpos separados como lo hemos recordado somos esa unidad y cada uno está haciendo eso que aceptó venir pero también se nos pone un nuevo propósito en cada uno de los ejercicios y es ir recordando y poder acercarnos cada vez más a esa unidad de esta posibilidad infinita y eterna que somos sus hijos santos ese cristo el único hijo de dios gracias a adriana gracias mardi bella cuéntanos desde tu experiencia esta lección y gracias y esto ha sido un caminar hermoso el estar aquí con las lecciones y bueno no quiero perder la oportunidad de agradecerte como siempre la invitación que me hiciste a agregarme a este grupo maravilloso y que yo en ese momento pensé que estaba ayudando no porque yo decía yo me metí a su a su a su grupo dice yo quiero ayudar a todos los que hacen este tipo de cosas y qué pasa que salí ayudada yo fui la que recibí las bendiciones que ustedes han traído en mi vida y es tan bonito darnos cuenta que realmente si el dar es el ese es el edad está darnos a nosotros lo que nosotros deseamos bueno entonces por qué por qué les digo esto porque nosotros a veces nos cuesta ver el cristo nos cuesta mucho aún a mí me cuesta ya tengo que hablar de mi persona en mi mente me cuesta mucho veces ver el cristo veo los veo separados y a mí me gustó mucho y me asentó un vídeo que vive la creación de la creación de la creación de josé el mismo y ahí me explicó que lo que soy y me dio una una vista muy diferente porque me explicó que soy un pensamiento o sea que que no soy esta persona que es hoy un pensamiento el creado el creador el primer creador el padre que llamamos el padre de dios él se quiso extender simplemente por la extensión porque se extender por amor simplemente por porque quiso extenderse y creó a su hijo y ese hijo es el cristo ese hijo es el cristo y ese que ellos dos hicieron un pacto de amor el hijo le dijo el padre le dijo me amarás eternamente no creo que vayan a las palabras pero dices te amaré eternamente como tú me amarás a mí y ya no me acuerdo pero algo así pues nunca podrá estar separado de mí perdón pero sí yo me gustaría que lo mejor después lo tengo que me amorecer pero bueno es la guía de ver este vídeo de la creación para que nos quede bien asentados que realmente somos el pensamiento del cristo entonces y nuestras creaciones falsas son nuestros propios pensamientos o no hemos dicho nuestros nuestras fabricaciones entonces aquí nos cuando nos damos cuenta del poder que tiene nuestro pensamiento es lo único que realmente es real es realmente lo único que nos hace y nosotros todo este mundo de figura ha sido un conjunto de pensamientos un conjunto de todos los pensamientos y es lo que hemos creado y eso es lo que vemos por eso es que las cosas significan lo que nosotros queremos darle de significado lo que nosotros hemos aprendido pero en realidad no significa nada o sea no sé si estoy mirando queriéndome explicar pero es que no quiero pasarle la oportunidad de ponerles eso en su mente que son un pensamiento simplemente son un pensamiento de Dios de alguien que está pensando o sea yo por ejemplo para Jenny puedo ser algo puedo ser algo que ella necesita aprender para Adriana puedo ser otra cosa otra 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 persona para cada uno puedo ser lo que soy el testigo de sus pensamientos eso es lo que soy para cada uno pero todos nosotros somos parte del pensamiento del cristo entonces el cristo está ahí con el padre esta unión y no está unido con él y no hay manera en que se pueda salir entonces por eso es que nosotros estamos siempre dentro del padre siempre estamos ahí protegidos, amados, somos eternos, somos impecables porque somos parte de ese cristo y ese cristo es el que tenemos que ver en todos nosotros nosotros, que es esa partícula pequeña, ese ser dentro de nosotros que siempre va a estar ahí y que nos acompaña que nunca nos dejará y que nos enseña el camino a regresar a casa por eso nosotros necesitamos despertar a ese cristo todos en unidad despertar a ese cristo para perder este mundo de las figuras bueno gracias por escucharme acuérdense también que nosotros siempre tenemos este superpoder que es el poder de la decisión y que esa decisión nos puede lo podemos hacer ahora en esta en esta cosa que a lo mejor es un poco media rara le estoy diciendo ustedes pueden decidir pensar si son un pensamiento que sus creaciones son pensamientos o pueden pensar que son un cuerpo pueden elegir entre las dos cosas entonces si son un cuerpo o son el cristo y en que todos somos el cristo y ve el cristo en mi hermano para poder reconocer el mío porque todo lo que damos es el que recibimos gracias las damas gracias Marbalia Bella gracias Adriana definitivamente tal cual como ustedes dicen esta lección para mí representa de que nosotros hemos venido a este plano terrenal uno porque elegimos definitivamente dos porque tenemos pactos sálmicos con diferentes ángeles de Dios que estuvieron en nuestras vidas y que seguramente van a venir y a veces me quedé creyendo como pongo el ejemplo cuando jugamos por ejemplo el millonario elegimos una ficha y venimos a jugar a este rol de la vida a este juego de la vida y a veces me quedo dormida pensando que soy esa ficha entonces me refiero a los diferentes roles que yo puedo tomar rol de obstetra rol de triatleta rol de mamá rol de esposa rol de hija venimos en cada rol que nosotros hemos elegido venimos a cumplir una misión pero no eres esa ficha tú no eres eres más que esa ficha entonces muchas veces nos creemos esa ficha y nos involucramos tanto en eso que nos quedamos dormidos y nos vamos de copas como dice con el ego pero realmente cuando tú pones te pones en el aquí en el ahora te pones en silencio escuchas a ese ser y es donde tú empiezas a sentir esto que dice esta lección Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito su creador mora en él tal como él mora en mí y sentimos una paz una tranquilidad no es ahí donde tú tienes esa conversación con tu ser y eso solamente se da cuando aquietas estos pensamientos cuando aquietas acá ya no esta mente está esta sensación de sentir y no necesitas absolutamente nada fuera nada solo es que tú sientas wow realmente quiero que tú lo intentes no nos creas absolutamente nada vivimos haciendo teniendo y nos involucramos tanto llegamos a la casa cansados a dormir entonces no nos escuchamos no aquietamos nuestra mente no nos sentamos un momento y empezar a ver qué hay alrededor tuyo y empezar a disfrutar todo lo que tú tienes a tu alrededor eso es mágico así es que lindo gracias mardi gracias adribella súper linda esta lección vamos a saludar a todas las personas que están en estos momentos viendo este video de verdad muchas gracias por estar aquí como dice mar valia como dice adriana somos una solamente somos una solamente imagínate el mar el mar es inmenso e ilimitado eso es la mente eso es la mente de dios y en cada puntito donde estás tú está mardalia nosotros estamos dentro de ese mar de mentes pequeñitas pero todos somos uno porque venimos del mismo o sea se dan cuenta somos uno mi mente tu mente y la mente de todos es uno llega al mismo objetivo si bien vamos a cerrar este espacio santo mi querida adriana por favor tus palabras de cierre de esta bendita lección bueno como ustedes lo dicen es súper lindo y efectivamente empezamos a darnos cuenta cómo el propósito cambia el sentido de esta experiencia empezamos a dar cuenta de cómo es lo que estamos empezando a recordar y a descubrir en esta unión de mentes efectivamente empezamos a darnos cuenta cómo ninguno se puede quedar y cómo siempre vamos a estar unidos por esta vibración y por este pacto o por este recordar que ya estamos realizando entonces efectivamente empezamos a darnos cuenta cómo este Cristo empieza a hacer esa cohesión esa unidad y poder recordar lo que somos a través de cada una de las lecciones como dice Mardaria nuestro poder poder es elegir y realmente allí es donde está ese libre albedrío qué es eso que realmente vamos a experimentar el día de hoy y cómo esta lección con esta meditación de la que nos dice Jenny pues efectivamente va a poder aflorar y poder sentir dentro de este ser ese llamado del Cristo a poder manifestar ese uno como siempre bueno elegir y bueno en cada instante vamos a poder hacer ese tipo de decisiones y a tomar estas elecciones gracias gracias mi querida Adriana tus palabras de cierre mi querida Mardie y gracias gracias Adriana gracias bien y hermosa por lo que me hacen me nutren y bueno pues a mí me gustaría que 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 hagamos siempre ese instante ese momento de pensar ese momento ese instante en el que queremos que nuestra mente se una a a la totalidad a Dios al Padre y que podamos contemplar a nuestro hermano no nada más ver así sino contemplar más allá con ese deseo inmenso de ver el Cristo en él con ese deseo de decir no esto que estoy viendo porque cuando estamos en este mundo y nos olvidamos de lo que somos vemos que es alguien que me está faltando al respeto o vemos que es alguien pobre o vemos que no sé hemos mencionado aquí muchas cosas pero nos hacemos ese instante donde decimos no quiero ver eso lo que quiero ver quiero ver el Cristo quiero ver el Hijo de Dios en él la creación quiero ver lo que es la creación no las ilusiones porque la creación es eterna y es inalterable entonces Jesús nos enseña y nos dice que lo veremos en medida de como como nosotros nos veamos a nosotros mismos inocentes en medida que aprendas y es un camino de aprendizaje de aprender a ver al otro inocente nosotros de alguna manera vamos a a vernos y nos son futuros no vemos al otro inocente lo que estamos viendo es un reflejo de nuestros propios pensamientos y si nosotros somos una sola mente de esa mente tenemos la otra mente pero por donde creamos es por nuestros pensamientos por donde fabricamos es por nuestros pensamientos entonces volvemos y vuelvo y repito porque de verdad a veces es difícil para mí fue difícil aprender lo obstato lo que no veo entonces ahora el poder ver mis pensamientos observarlos el poder poder ver a muchos ya en Cristo en otros no porque tengo todavía mucho que perdonar este es un camino que me resisto tengo a muchos crucificados que todavía no quiero esa es la verdad porque todo es una decisión pero todavía lo quiero traer ahí es paradito porque a lo mejor me conviene no sé pero tengo que ser honesta conmigo misma y amar a este personaje porque también este personaje me ha dado la oportunidad de comunicarme de servirle a Dios de poner mis ojos mi boca mi mano mi cuerpo a su servicio que donde yo trabajo quiero ser ese reflejo de Dios quiero ser el reflejo del Hijo de Dios donde yo soy esa amiga donde yo soy esa hermana esa mamá y bueno eso es lo que lo que los invito no hay que no hay que parar es un camino para siempre pero es un camino que nos da bastantes bastantes dulces momentos con los dulces pensamientos y que nos demos cuenta de que los milagros son reales los milagros no es algo que no es algo abstracto es algo que no podemos ver es algo que nunca va a cambiar sobre este camino de los milagros de cambiar y cambiar estamos limpiando y le agradezco agradezco a Jenny agradezco a Adriana agradezco a todos a Alex al equipo maravilloso a Tere a Jenny a Marta a todos ustedes los que iniciaron también les agradezco por haber tomado esta decisión de limpiar este camino para todos porque no lo hacemos para nosotros sino lo hacemos para todos para el Hijo de Dios para que despierta para que ella despierta gracias los amo bueno ahora nos vas a tener que contar este Marvi quien es al que le estás crucificando que linda gracias Marti gracias Adriana claro que sí en verdad es un proceso no es que se termina la lección y ya wow benditas no 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 es todos los días creo que por eso estamos con este cuerpo porque si no pues estuviéramos ahí como espíritus no hay mucho que sanar definitivamente en cada hay situaciones hay experiencias que vienen no esas memorias esos esos pensamientos el otro día yo llego al consultorio y en la puerta había un pericotito y empecé a gritar yo me tapaba la boca y gritaba y bueno cuando ya pasó el evento dije ¿qué pasó? o sea ¿por qué grité? ¿no? ahí se activó una memoria ¿no? no sé qué parte en qué momento ¿no? pero después empecé a recordar cuando yo tenía más o menos 12 años 10 años yo dormía en su puesto de mi mamá que vendía jugos dormíamos como en un pellejito ¿de acuerdo? en el piso y en las noches yo sentía que pasaban los pericotes por mi cabeza no pasaban entonces yo lo único que hacía o sea me cubría con la frazada y no decía nada ni me movía para que el pericote pueda pasarse directo ¿no? entonces eso ha generado en mí un trauma entonces cuando yo vi empecé el auditorio entonces ¿cuánto hay por sanar el universo va a traerte angelitos como un pericotito también porque es un ser también como una situación ¿para qué? para que tú vayas dándote cuenta y vayas perdonando y vayas cambiando de percepción ¿no? o sea qué interesante es cuando tú empiezas a ver la vida de esa manera oye un pericotito es indefenso ámalo claro ¿no? ya ahora una vez que ya aprendiste la lección de nuevo te trae la la experiencia a ver cómo reacciono con otro pericote así es así es la tarea diaria ¿no? te traen la lección aprendiste perfecto ya pasaste ahora sí ¿no? así es la vida gracias Marty gracias Adriana gracias por este día y dice en esta lección mi unidad con el Cristo me establece como tu hijo más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley salvo de las tuyas no tengo otro ser que el Cristo que vive en mí no tengo otro propósito que el suyo y él es como su padre por lo tanto no puedo sino ser uno contigo así como con él pues ¿quién es Cristo sino tu hijo tal como lo creaste? ¿y qué soy yo sino el Cristo en mí? wow gracias gracias padre gracias por este día mágico gracias que este día sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella gracias 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 nos vemos en la siguiente lección gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo